Quinto nivel Quinto nivel Me gustan los problemas Pero si algo le atoraron Paso traigo a mis muchachos De pilas pa' los chingazos Ya les ha quedado claro Se miran las caravanas Los inventas empotados También los lanzan a granada Con los tubos equipados Ya se la saben chavalos Así nomás Quinto nivel Hermosillo suena la compadre Aquí andamos Ok, ok Arriba de la dura Es donde a mí me mirarán De arriba para abajo Moviéndome del hogar Atrás de mi pistolero Nomás se ve un de regal Se ve la caravana De caborca para andar Para lo que se ofrezca Los plesas que tientan Es pura gente nueva La que carga el cazador Puro plentenado Para lo que ordené yo Están bien preparados Para cualquier situación De las buenas y malas Se me han portado el millón Ya están bien preparados Para lo que llevamos No me gustan los problemas Pero si algo le atoramos Paso traigo a mis muchachos De pilas pa' los chingazos Ya les ha quedado claro Se miran las caravanas Los cincuentas empotrados También no lanzarán nada Con los tubos equipados Ya se la saben chavalos Ahí quedamos los corridos Los cincuentos empotrados Los cincuentas empotados Justoким cuando tienes que ser